Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En abril de este año, y en ocasión de rememorar la tragedia del puente sobre el lago en el estado Zulia, comentábamos que en su magnitud era sólo comparable al hundimiento de la piragua, Ana Cecilia o el incendio de Lagunillas. En relación a esto, el escucha y amigo de este programa, José López Ruz, nos hizo saber que habíamos pasado por alto otro suceso no menos terrible, y fue el trágico accidente de un avión DC-9 de Avenza acaecido en 1969. Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aquel jet DC-9 había despegado cerca del mediodía del domingo 16 de marzo de 1969 desde el antiguo aeropuerto de Grano de Oro en la capital Zuliana. A bordo viajaban 74 pasajeros y nueve tripulantes. Su destino, Estados Unidos, país al que nunca llegaría, pues quiso la fatalidad que ese viaje que iniciaba culminara en tragedia. Contribuyeron a ello varios factores adversos, entre los cuales el principal, sin duda, fue el sobrepeso. Tomando en cuenta la temperatura ambiental de 39 grados centígrados, largo de pista 2 kilómetros y total ausencia de brisa, aquel jet que sólo debía aportar un máximo de 72.000 libras de peso entre carga, combustible y pasajeros, llevaba un exceso de 30.000 libras para totalizar 102.000. A medida que la aeronave aceleraba, corrían los segundos y aquella longitud de pista se iba acortando inexorablemente sin que el avión alcanzara la velocidad requerida para elevarse. Faltando solamente 150 metros para el final del tarmac, y viendo que ya era imposible abortar el despegue, el capitán, en un esfuerzo desesperado por elevar la aeronave, tiró los mandos hacia atrás. Y por instantes, el aparato pareció responder, elevándose unos 14 metros. Así pudo sobrepasar la cerca que separaba al aeropuerto de la calle. El jet pasaría rasante a escasos metros del cine Capitolio, pero una de sus ruedas tropezaría a un transformador cercano, derribándolo. Luego, su ala derecha chocó contra un poste de luz, y ello hizo que el tanque de combustible, totalmente lleno, se rompiera. Algo que provocó un grueso derrame, y este, en parte, fue absorbido por la turbina derecha que estallaría en llamas. La aeronave sin control se precipitó a tierra, generando un torbellino de fuego que arrasaría con todo lo que estaba a su paso. Incluyendo a gran parte del barrio Siruma. Allí, el consiguiente incendio y destrucción provocó numerosas víctimas. En el detallado informe que nos facilitó nuestro amigo y colega Ali Méndez, experto en temas de aviación, se menciona que los bomberos aeronáuticos contabilizaron un total de 182 personas fallecidas, cifra que incluye no solo a los viajeros en el avión siniestrado, sino a quienes estaban en tierra. Lo extraño del asunto es que la morgue del hospital universitario registró únicamente 169 cadáveres. Se ignora qué pudo haber sucedido con los 13 cuerpos faltantes. Es posible que el intenso calor generado por la conflagración los consumiera en tal forma que solo quedaron cenizas irreconocibles. En cuanto al accidente mismo, ¿es posible acaso que aún con aquel peso excesivo, el avión hubiera podido elevarse si la temperatura no estuviese tan alta y soplara algo de viento? Ello nunca se sabrá y la resultante tragedia se inscribe entre las peores que han enlutado no solo al Zulia, sino a toda Venezuela. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Cinco minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias.